Una de las noticias interesantes de la sección tendencia de prensa en Escuela.a de esta semana pasada es esta, que indica que la revolución tecnológica en empresas llega a la era de la inteligencia artificial y blockchain. Es una noticia de lo más interesante que nos dice qué es lo que tenemos ya aquí y qué es lo que está por venir, señores, que realmente es impresionante. Y a mí muchas veces me han dicho inmobiliario, ¿no? Pero José Luis, eso de la revolución tecnológica e inteligencia artificial, ¿en qué nos puede afectar eso a nosotros? Pues, amigos, es mucho. De hecho, ya en el CRM que te proponemos desde Escuela.a, que es el CRM del Club Notegés, que tengo el gusto y el honor de liderar también, hay mucha inteligencia artificial dentro de él. Te pongo un ejemplo muy concreto. Mira, tú entras en la aplicación. Vamos a buscar una vivienda cualquiera. Lo primero que puede hacer es la inteligencia artificial por un inmobiliario. Bueno, puedes cruzar millones, trillones de datos, ¿vale? Tenemos un big data enorme que ahora el mes pasado, en el mes de abril, cumplió el décimo aniversario con casi 300.000 encargos de venta, 56.000 inmuebles vendidos, datos reales de operaciones, testigos reales de venta para saber cuál es la estimación aproximada de venta, de precio en el que se va a vender un inmueble. Eso es lo primero, pero no solo eso, sino que una vez que tú tienes ya la valoración del inmueble, te vienes a esta pestaña y fíjate, le dices 1001, 1002, 2 segundos. En menos de 2 segundos, el sistema ha cruzado las características del inmueble con la base de datos, el big data, donde hay ahora mismo en búsqueda activa de viviendas más de 218.000 familias, 218.000 clientes que entre todas las oficinas del Club Noteges tienen registrado en el sistema. Y en menos de 2 segundos, el sistema me dice Oye, hay 217 clientes que han preguntado por una vivienda de estas características de los cuales 33 la pueden comprar al contado. Y aquí me da un listado, todo esto serían clientes propios. Y si no tengo clientes, porque llevo poco tiempo o no los tenía registrados, abajo me dirá de las otras oficinas quiénes son los que tienen clientes para esta vivienda. Pues oye, la oficina 656 tiene 81 clientes, la 846 tiene 14 y demás, ¿vale? Por defecto vienen ocultos por si yo le estoy haciendo la demo al propietario, pero si le doy aquí al ojito, pues ya me salen todos los datos. Oye, pues resulta que la compañera Cristina de Nervión Inmobiliaria tiene 66 clientes para esta casa. Nada más que tengo que llamarla, decirle Cristina, tengo una vivienda a magnífico precio y el sistema me dice que tú tienes 66 clientes. Le pasan la referencia de la MLS, ella la mete en su sistema, le salen esos 66 clientes y que tardamos en vender la casa. Bueno, señores, esto la inteligencia artificial lo ha hecho en menos de dos segundos. ¿Qué tardaríamos en hacerlo a mano? Pues imagínate, aquí tienes un ejemplo que explica el por qué los profesionales inmobiliarios que trabajan con esta herramienta y que además se forman en Escuelab para estar preparados y poder desarrollar esta estrategia, facturan un 256% más que la media del sector. No es porque sean más listos, ni más guapos, ni trabajen en mejores mercados. Es simplemente porque están bien entrenados en Escuelab y trabajan con inteligencia artificial desarrollando estrategias como esta. Déjame, escríbeme, escríbeme un privado y si quieres pues hago que te informen sobre la marcha como esto. Tú también puedes disparar tus ventas. Que tengas una feliz semana y productiva jornada encontrando captaciones de nuevos productos. Un fuerte abrazo. Chao.